¿Qué tal? Está todo preparado para empezar nuestro programa Alicante Actualidad. Y hoy tenemos como invitado al nuevo secretario general del Partido Socialista en la provincia de Alicante, Alejandro Soler, que nos va a hablar de las claves para el futuro del Partido Socialista, que serán unas cuantas, pero muy intensas. Pues un placer será estar aquí con vosotros y con vosotras y poder contaros un poco cuál es el proyecto del partido para los próximos años. Vamos a preguntar de todo, hasta incluso aquellas preguntas que nuestros espectadores se imaginan. Bueno, yo me lo imagino también, me lo imagino, yo estoy aquí a vuestra disposición para contestar aquello que me sepa. Esta noche en 12TV Alicante Actualidad.